Queremos hacerte saber de nuestra admiración y agradecimiento al apoyo que nos brindaste durante la Liga Cibacopa dos mil veintidós. Con un total de diecinueve partidos en casa. Después de casi dos años de ausencia, tuvimos un regreso espectacular. Agradecemos a ti y a todos tus colaboradores por el apoyo y compromiso que han tenido con nosotros durante esta temporada. Gracias por creer y unirse a este gran proyecto, impulsando el deporte y poniendo el nombre de Tijuana en alto. Tijuana Songis reitera el compromiso con ustedes, invitándolos a seguir formando parte del equipo, colaborando y sumándose a los nuevos proyectos que tenemos durante este dos mil veintidós. ¡Suscríbete al canal!